El nuevo delegado de la colonia mandó poner una cancha de fútbol rápido. Rápido la puso para darse a los votos de los jóvenes de la colonia que desde hace tiempo ya jugaban en la calle. La cancha estaba bien limitada, de tope a tope el grito que pensaba el encuentro. Gol descontado por meter la mano y por todo el ambulante eran las reglas desde que ya los papás de los papás jugaban ahí. En vez de portería un par de botes de frotzi o pelotas hacían de portería. Pepe siempre era el último a ser escogido. El estopa y el chicarcas eran los capitanes del equipo por ser los mejores jugadores de la colonia. Pues al Pepe decían cuando ya no les quedaba más opción que el teporocho del pancho. Aficionados que viven la intensidad del deporte de las patadas. Cáscara pendejada, te estoy viendo. Siempre gritaban mirando hacia otro lado. Pase filtrado, cucharéala mi chingón. Eran de chesco, gritaban algunos sin escuchar respuesta. Siempre terminaban en madriza. Pepe siempre se iba antes de que terminara la pelea. La última vez estando de portero para un penal y un trayazo de chicarcas. Casi se podría decir que fue el mejor partido de su vida. Aunque perdieron y el estopa se terminó en la Cruz Roja por un pisotón del pancho. Pepe se devolvió a su casa pateando una piedrita y gritando en voz bajita. Portero, 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 portero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!